...de Sánchez Caña, la tenía el Baby Morales, le pedían falta, no le dan. Ya la tiene Diego Valenzuela que juega con Hernán Valenzuela. Allí abre Valenzuela, se recuesta por el sector izquierdo que es su hábitat. Se viene Valenzuela, llega a las puertas del área, allí va a tirar el centro, se tira con todo, come eso. Manda la pelota al córner, dice el árbitro que el último a tocar es el hombre de Ferro. Cuidado allí, el pelotazo largo es para el Baby. Va a ganar el Baby que está de frente. Vamos a ver, le pone el cuerpo en el salto. Eso es falta, señor. Eso es falta. El cuerpo en el aire es falta. Baby Morales, el que cubre es Florentín. La pelota está en el aire, epa, hay falta allí, nada, cobra el árbitro. Le pegaba un mano, tazo en la cabeza, no advertido por el árbitro. Y allí se viene el Epitalba, se viene Ferro, atención. Allí está, va a medirle, remate, cruzado, gol. Gol, posición adelantada. Es lo que le cobra Héctor Morales. En 10 minutos. Posición adelantada. La verdad que hay que verla en nuestra posición. Es muy difícil corroborar, pero parecía que entraba bien de atrás. Pero estamos lejos. Tiro libre para Ferro. Y le tira todo el peso, le tira todo el peso encima y saca la pelota. Y tenemos las imágenes cuando el árbitro le dice a un asistente de Mitre que se tiren. Y el asistente va y le dice a los dos delanteros. Increíble. Tenemos todo grabado. Allí está Filippi del Polaco. Allí está Alexis González, el que despeja, volvía. Allí está Rodríguez. Saca como puede Erick Villalba. Y saca. Allí está Mariela. Increíble. Está en el suelo golpeado y le saca a Mariela por simular. Ni siquiera vio una vergüenza a la terna arbitral. Aquí en Misiones. Allí la pelota la tiene Comez. Lucha Lautaro Bochetti y gana. Sigue Lautaro. El manotazo. El codazo. No ve absolutamente nada. El codazo. Increíble. Allí está Cuña Tejera. Le rebotaba a Morcillo. Saca como puede Lautaro Bochetti y mano. No, increíble. Increíble. Una vergüenza. Haciendo todo lo posible para que empate Mitre. ¡No!